Vida Mujer es presentado por Seguros Magnum, el nombre más poderoso en seguros. Hoy en Vida Mujer invitamos a los especialistas de la Coalición por los Derechos de Inmigrantes y Refugiados de Illinois para hablar sobre la inmigración y las deportaciones. Conoce tus derechos. Además, nuestros expertos en seguros nos dicen cómo obtener cobertura en caso de no tener documentos. Y el Chef Paco nos trae una receta con la que le dirás adiós a la comida chatarra. Todo esto y más, solo aquí, en Vida Mujer. ¡Comenzamos! Hola, muy buenos días amigos. Qué alegría verlos de nuevo. Soy Zoe Torres, su coach de Vida Saludable, y espero que estés disfrutando de este excelente fin de semana. Recientemente, la ola de deportaciones en nuestra ciudad ha estado incrementando en números alarmantes. Además de que esto es una desgracia para cualquier familia, hay que entender qué sucede después y cómo se puede solucionar. Hoy tengo de invitados a Dagmara Velar y Luis Huerta Silva de la Coalición por los Derechos de Migrantes y Refugiados de Illinois. Bienvenidos. Gracias. Gracias. Bueno, ¿y qué es lo que está ocurriendo? Me parece a mí una locura que, de nuevo, estemos poniéndole tanto enfoque a las personas que ya viven aquí, de ir de casa en casa o de entrar a negocios, a ver si tienen los documentos. ¿Por qué? Lo que pasa ahorita es que actualmente hay un ambiente de odio sobre los candidatos por la presidencia. Hemos visto violencia en cualquier evento que ha pasado también, pero también hemos visto gente pro inmigrante por nuestras comunidades luchando en contra de ese odio. Y Dagmara, la razón que esto está ocurriendo es porque el gobierno no está protegiendo a los inmigrantes. Háblanos un poquitico sobre lo que la coalición ha encontrado. Ha emigrado a los Estados Unidos recientemente. Tal es el caso de nuestros hermanos centroamericanos que han llegado en los últimos dos años y han sido interceptados por inmigración. Lo que está haciendo ICE está diciendo es que ya te dejamos vivir aquí por unos años. Necesitamos que regreses a tu país. Y se supone que están haciendo estas redadas a estas personas que ellos ya han tenido en la mira. Pero lo que nosotros hemos visto es que inmigración no sigue sus mismos protocolos que ellos mismos pusieron, ¿verdad? Que tienen que seguir la ley y que ellos nada más van a ir a recoger a la persona que están buscando. Más lo que hemos visto es que no es tan solo la persona que busca, pero también familias que llegan a ser afectadas. Que se encuentran ahí. Y ¿cuál es su misión? Nuestra misión es últimamente ayudar a los inmigrantes para integrarse a nuestra sociedad en casos cívicos, de elecciones, ¿verdad? Votar también socialmente, cómo se andan involucrando en la comunidad y en varios otros aspectos, que es ser un inmigrante, pero no más ser un humano aquí en los Estados Unidos. Y hay mucho temor, me parece. Ustedes también ayudan y asisten a esas personas que están indocumentados. ¿Ellos entran a un lugar seguro que no hay problema cuando se ponen en contacto con ustedes? Exactamente. Lo que nosotros tratamos de crear con la comunidad es un espacio donde las personas puedan sentirse seguras. Y una de las cosas que nosotros hacemos también es lo que es la educación comunitaria. Lo más importante que podemos hacer es educarnos uno mismo, ¿verdad? Y lo que queremos es que las personas sepan que no están solos, que hay organizaciones que los ayudan, incluyendo a la Coalición Pro Derecho del Inmigrante y Refugiado, donde tenemos no tan solo personas que les pueden ayudar, pero también servicios que les pueden ayudar dependiendo en qué tipo de asistencia necesitan. Bueno, y como puedo ver, ustedes tienen mucha pasión. Su misión está bien enfocada en ayudar a otros. ¿Cómo es que los pueden ayudar aún más? Vamos a decir, esas personas que ya van a ser deportadas. ¿Cómo es que ustedes entran a traerles alivio? Pues parte de eso es el empoderamiento de la comunidad. El crear el desarrollo de líderes o crear algún desarrollo entre los líderes de la comunidad. Es decir, para que ellos también sigan abogando y ellos sean la frente de las campañas públicas, por ejemplo, que creamos para defender contra la deportación, en ciertos casos, que ayudamos. También, aparte de eso, es el organizar políticamente. Saber que el voto inmigrante es uno que tiene mucho peso y saber cómo ejercer ese poder inmigrante. Sí, exactamente. Para las personas que están sufriendo algún tipo de proceso de deportación, tenemos también que saber que no es tan solo la persona, es la familia. Entonces, muchos de los servicios que se ofrecen particularmente a aquellas personas que están pasando por una crisis de deportación es ver qué es lo que va a pasar con la familia que se queda aquí en los Estados Unidos. O si es que deciden irse a su país, tienen los suficientes recursos necesarios para hacer la transición. Excelente. Sí, porque eso causa mucho estrés a la familia. Y cuando las familias son separadas, yo creo que donde todos estamos responsables, esta es nuestra responsabilidad resolver colectivamente este asunto, porque si estamos pro la familia, no queremos mantener el núcleo familiar, no hay nada que afecte más a un hombre o a una mujer o el bienestar de unos niños que es cuando no están juntos. Yo soy cubana, vine como inmigrante a este país, pero vine con el asilo político. Qué fantástico sería que todos pudieran venir con asilo político, que pudieran estar en este país con paz y con armonía. Creo que hubiera menos problemas de abuso, de alcoholismo, de drogas, de violencia, porque creo que la misma situación llama a todas esas otras cosas que son tan negativas. Y por eso es que para mí lo he tomado como algo muy importante, de poder tomar parte y ser una voz más en contra de lo que está ocurriendo, porque es importante que todos estemos juntos. No podemos, tenemos que romper esa zona de confort, de decir, bueno, yo estoy con mi familia, esto a mí no me interesa, no quiero líos, ¿no? Entonces, pero a lo mejor no te interesa a ti, no quieres líos, pero cuando ves la violencia, cuando ves la depresión que está ocurriendo en el mundo, cuando ves lo que está ocurriendo con el alcoholismo, ¿no? Como hablamos, entonces tenemos que ver de dónde viene. Y yo creo que mucho de eso, como tenemos tantos latinos que están separados, creo que mucho de eso viene a causa de que estamos separados, estamos estresados. Exactamente. Es importante reconocer que es un sistema roto, que ha separado las familias, ha causado tanto trauma al núcleo de la familia, ¿verdad? Tanta separación y es importante seguir abogando, seguir abogando por un cambio al sistema, porque últimamente, como hemos visto, ha destrozado familias. Ok, y como exactamente mi compañero Luis acaba de decir, el sistema que tenemos migratorio está roto. Y no tan solo estamos hablando de política, hay que entender que estamos hablando de familias. Estamos hablando de personas individuales, de padres, de madres, de abuelos, de hijos, que están siendo separados, como habíamos mencionado, del núcleo familiar. Entonces, es muy importante para nosotros lo que es la educación comunitaria, para que las personas sepan que esta política, al final del día, nos está impactando a nosotros como sociedad. Vamos a tomar una corta pausa y enseguida regresamos, amigos. No se muevan. En Seguros Magnum estamos orgullosos de brindar el mejor servicio y siempre ofrecerle los mejores precios en seguros. Nuestros agentes especializados le dan una atención personal a cada cliente y en su idioma, celebrando 35 años viviendo en nuestra comunidad hispana. Por eso puedes confiar en Magnum. ¿Qué esperas? Visítanos en una de nuestras 40 oficinas o llámanos al 888-539-2102. Por eso, Magnum es el nombre más poderoso en seguros. Gracias por continuar con nosotros, amigos. Estamos hablando de la inmigración y la deportación y tengo de invitados a Dagmara Avelar y Luis Huerta Silva de la Coalición por los Derechos de Inmigrantes y Refugiados de Illinois. Bienvenidos de nuevo. Gracias. Bueno, hemos hablado de todos los desastres, lo que no queremos, lo que, bueno, ya es nuestra realidad. Pero, ¿qué es lo que estamos haciendo para llegar cada día más cerca a una solución? Lo que estábamos mencionando en el segmento anterior era de que nosotros hacemos mucho lo que es la educación comunitaria. Sabemos que una comunidad educada es una comunidad que va a ejercer sus derechos, ¿verdad? Y una, últimamente lo que estamos tratando de hacer es parar las deportaciones, pero ¿cómo podemos hacer esto? El primer paso es educarnos. Tengo aquí mi colega Luis, este es nuestro entrenador regional. Él es la persona que no tan solo ha sido parte de las presentaciones que hacemos a nivel estatal, pero también de la creación del currículum que presentamos a la comunidad. Y una de las cosas que enfatizamos es de que no nos gusta nada más hacer estas sesiones de información y que la gente diga, bueno, ya tuve mi información, yo ya me voy, pero envuélvase en todo esto que estamos haciendo. Nuestra sociedad importa, nuestra comunidad importa. Disemine la información, sepa cuáles son sus derechos, no importa cuál sea su estatus migratorio. Y Luis puede hablar un poquito más de lo que decimos especialmente en lo que son los entrenamientos de Conozca Sus Derechos. Exacto, yo quiero saber nuestros derechos, Luis. Bueno, tus derechos primeramente es mantener su silencio, eso es lo más importante, específicamente cuando uno lo para, una policía quizá está en la calle manejando, lo para la policía, tiene el derecho de mantener su silencio ni decir su nombre. Fíjese, pero ¿qué tal si inmigración llega a la casa? Como hemos visto casos individuales de inmigración, oficiales de inmigración llegando, primeramente si no tiene una orden de cateo, usted no debe que abrir la puerta, ni por cualquier razón. Y eso es lo más importante, especialmente cuidado con los niños, que siempre quieren invitar a la gente a la casa, bien felices, ¿verdad? Pero con estas situaciones es importante reconocer que ustedes como padres tener esa responsabilidad de averiguar quién está en la puerta. Si tienen orden de cateo, por ejemplo, que sea firmada por un juez con una fecha más actual, porque a veces hemos visto en ciertos casos, aunque busquen a una cierta persona, no necesariamente dejan a la mayor persona ahí en la casa, es decir, si los toman en las rodadas. Por eso es importante reconocer que mantengan su silencio, pero también no hablan la puerta si no hay orden. ¿Y cuál es el proceso, Luis? El proceso, es decir, llega a la casa, toca, ¿verdad? Dice, soy inmigración. Usted tiene el derecho de ver la orden de cateo, es decir, si lo puede pasar por debajo de la puerta, el oficial, ellos deben que pasarlo por debajo de la puerta o enseñarlo por una ventanilla para averiguar usted que la información está correcta con la dirección. Pero, ¿qué tal si está firmada por un juez? Pues primeramente es averiguar el nombre de la persona, de la gente que está en la puerta para averiguar que no ha firmado ellos mismos. Y si sí está firmado por un juez, pues entonces se debe que someter a una persona a ejecución. Excelente. ¿Y cuál es el proceso de la coalición cuando viene a ayudar a las personas? ¿Cómo es el proceso de ayuda? Uno de los programas que nosotros tenemos, que es nuestra red de apoyo familiar, trabaja específicamente con nuestro número 800, en la cual las personas pueden llamar a este número de la línea de ayuda. ¿Y los atienden enseguidita? Y usualmente tratamos de atenderlos enseguida. Si no, les pedimos que dejen un mensaje, ¿verdad? Con su nombre y su número de teléfono para nosotros poder contactarlos. Con la urgencia, me imagino. Exactamente. Esta línea de ayuda familiar, usualmente la manera más clara que la puedo definir es que, todos nosotros que teníamos las páginas amarillas, ¿verdad? Que cuando necesitábamos un plomero íbamos a las páginas amarillas. Esta línea de ayuda debería de ser usada de la misma manera. De que si necesito algún tipo de información o referido que tenga que ver con inmigración, que usted tiene este recurso disponible, que es dado por la Coalición Pro Derecho del Inmigrante y Refugiado. Y para agregar, reciben información sobre la ciudadanía. Si quieren saber sobre talleres, si quieren sobre conozca sus derechos. Tenemos una grabación que dice brevemente qué son los derechos de una persona. Y también conectado a si una persona se encuentra en procesos de deportación, cómo es que encuentra a su familiar. Bueno, y como estábamos hablando antes de que muchos de estos casos llevan a un estrés tan grande donde puede haber violencia doméstica, algún tipo de abuso de sustancias. ¿Cómo es que ustedes ayudan a esas personas que están teniendo esas situaciones? Usualmente la manera en que, como estábamos repitiendo anteriormente, que es este sistema de referidos. Nuestros voluntarios están entrenados para poder dar información sobre organizaciones sin fines de lucro que ayuden en problemas ya sean de adicción o si es que son de violencia doméstica o inclusive si es que tienen algún problema en pagar renta y etcétera. Excelente. Nosotros, es muy importante recalcar que nosotros no ofrecemos ayuda legal. Que las personas sepan que si es que llaman, no van a hablar con un abogado. Nosotros estamos ahí para hacer lo que le llaman el first responder, ¿verdad? La persona que responde a la emergencia primeramente, ¿verdad? Y esa persona ofrece información. Primero que nada, les pedimos a las personas, mantengan la calma. Vamos a tratar de ver qué es lo que podemos hacer, guiarlos por el camino que deberían de seguir. Y inclusive referirlos a, este, tenemos una lista de abogados de inmigración privados en donde la persona pues tiene la opción de ver qué abogado es que ellos quieren tomar. Y eso es lo que queremos, que todos vayan a ustedes. Ya los conocen en persona. Claro. Ven que son unos chicos muy agradables. Y bueno, tienen una labor tan bonita. Los felicito muchísimo a los dos. ¿Hay algo más que les gustaría añadir para todos nuestros televidentes? Absolutamente. Si puedo añadir que en lo que hacemos nosotros en la coalición es que no tan solo nos enfocamos a nuestros hermanos que son indocumentados, pero que también sabemos que nosotros somos parte de familias con estatus mixto, ¿verdad? Tenemos personas que son ciudadanos, personas que son residentes permanentes, personas que son indocumentadas. Queremos dejar enfatizar de que cada persona, no importa que su estatus migratorio, tiene un deber civil, ¿verdad? Aquella persona que es indocumentada, este, se puede educar sobre sus derechos. Las personas que son residentes, este es el año. Este es el año de hacerse ciudadano. Hasta rimó. Este es el año, definitivamente estamos en un año electoral. Y le estamos pidiendo a las personas que sean elegibles que vengan a cualquiera de nuestros talleres a participar y aplicar para hacerse ciudadanos y recibir esta vez una consulta legal para su elegibilidad. Y aquellos ciudadanos americanos voten, manténganse envueltos con lo que es los derechos de los inmigrantes y refugiados que en estos momentos nos están atacando y nos están atacando fuerte. Y nosotros tenemos que poner una muy buena pelea. Excelente. Bueno, y Luis, muchas gracias por estar con nosotros. Nos has dado muy buena información. Yo sé que tú eres la cara que estás ahí, educando a nuestra comunidad. Gracias por eso. Es una labor increíble. Es algo bien bonito. Y a ver, cuando la persona recibe esa información y reciben ese empoderamiento, es algo bien bonito. Y por eso les pido a la gente, tomen acción. Acción a hacerse ciudadano, acción a educarse, pero también a compartir esa información. Así mismo es. Bueno, muchas gracias. Y bueno, no se muevan, amigos, porque ya está aquí Chef Paco con una comidita que está, oh my God, deliciosa. Así que en solo segundos regresamos. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Qué bueno. ¡Pedrito! ¡Carlos! ¿Cómo estás? No sabía que estaba de chef. Sí, y también soy el dueño. ¡Qué bien, qué bien! ¿Y tú cómo vas en la construcción? Le estoy echando ganas, pero el seguro está muy caro. ¿Y hablas de con seguros más? No, fíjate que no. ¡Hombre, háblales! Ellos me han hecho unos precios excepcionales en mis polis, Alfredito. ¡Órale, pues ayúdame! Faltaba menos, voy a hablar con mi agente de seguros Magnum. María, ¿puedes atender a un amigo? ¿Dónde? ¡Lo sabía? La agencia Magnum es el nombre más poderoso en seguros. Gracias por continuar con nosotros. Ya está aquí el chef Paco, nuestro queridísimo de Nubre Bozo. ¡Oh, my God! ¿Qué se cuenta, Paquito? Nada aquí, haciendo maravillas de arte. Paco, yo tengo mucha hambre hoy. Sí, entonces te voy a preparar un súper tacazo. Dale, yes. Mira, soy, estos tacos ahorita los estoy vendiendo en mi restaurante como especiales. ¿Por qué especiales? Porque son especiales. Muy loquitos, pero riquísimos hoy. ¿Y qué es lo que es de loco de ese taco? La combinación del pescado con el chicharrón. Salsa de chipotle y aguacate. Te voy a explicar por qué. Paco, espérate, espérate. Tú dijiste chicharrón. Sí, pero no... Paco, eso es healthy. Pero, ¿sabes qué? Eso es saludable. De vez en cuando, y además poquito, no mucho, pero además para darle el toquecito cronchecito. Pero no es un chicharrón saludable. Sí, sí lo es. Sí lo es. Cuando lo pruebas dices, ¡Oh, my God! Delicioso y sabroso. Mira, en este lo encuentro de la siguiente manera. Primero, el aguacate se lo puse para darle color y darle la textura cremosita. El chicharrón, poquito, para darle el cronchecito. Y el pescado para darle el sabor, este... ¿Cómo te diré? Tierno, tierno. Y la salsa de chipotle le da sabor agridulce y ahumado. ¡Ay, qué lindo! Imagínate toda la combinación. Haces una maravilla. Delicioso. Para eso necesitamos que me ayudes hoy. Vamos a hacer la salsita. Perfecto. Vas a ponerle mayonesa 2%. ¡Ay, qué bonito! Porque el chicharrón y la mayonesa me van a poner como champion, me van a poner como champion. Bueno, yo te hubiera dejado poner hoy la mayonesa porque ya tienes el chicharrón. No, pero ya... Vamos a hacerlo mal, vamos a hacerlo mal. No, vamos a hacer 50-50. Le vas a poner el chile chipotle, lo vas a estar... ¿Se puede hacer con aceite de olivo? Ahorita vamos a hacer el aceite de olivo para el pescado. Para el pescado. No se le pone aquí adentro. No. Ahorita tú, mientras haces la salsa... Y hay mayonesa de aceite de olivo, ¿también se puede? Sí, sí. No. Ah, sí. Sí, Paquito. Nunca la he utilizado, pero qué bueno que me dices para hacerlo más... Es muy rica. Ajá. Ahora, mientras tú acabas eso, vamos a hacer... Ok. Vamos a proceder de este lado, mis queridos amigos, a poner nuestro aceitito. ¿Y cuánto tiempo, Paquito? ¿Y se pone la temperatura mediano, en alto? Sí, en término medio, en término medio. Le vamos a poner nuestro pescado. ¿Y cualquier pescado se puede utilizar? Sí, cualquier. En este caso, ¿te acuerdas? El tilapia. Le vamos a dar el tilapia. Mira, agarra el sabor. Y después vamos a ponerle salecita. ¿Y por cuánto tiempo? Unos cinco minutos de cada lado toma. Qué hambre. Ya yo quiero comérmelo. Vamos a dar aquí así. Cinco minutos. Bueno, ya debemos de estar comiendo ya, Paquito. Ya está todo. Ya está todo. Ya después ya que se esté haciendo, se va a cocer muy rico. Va cambiando el color. Se va haciendo más oscurito. Y ya lo volteamos. Ya pues, posteriormente, lo vamos a decorar. Agarramos unas tortillitas. Oh, qué rico. De maíz. Hacemos nuestro taquito. Le ponemos el chicharón, el pescado y la salsa. Fantástico. Bueno, vamos a hacer entonces la decoración. Ve cómo está empezando a cocinarse. Delicioso. Ok, Soy. Ahora vamos a preparar uno para que veas cómo lo hacemos. Perfecto. Me vas a ayudar, Soy. Aquí tenemos nuestra tortilla. Soy, si quieres ayudarme, por favor. Le vamos a poner el pescadito. Primero el pescado. Primero el pescado. Después le vas a poner su aguacate. Su aguacatito. Después le vas a poner su pedacito de chicharrón. Perfecto. Su pedacito de chicharrón. Y, por último, le vas a poner su salsita. Arriba. Ahí que se cubra toda la salsita rica. Ahora vamos a probar, Soy. Bueno, Paquito, yo no me voy a comer ese chiquitito. Yo me voy a comer el tal. No vas a hacer trampas, Soy. Te vas a comer todo. Oh, my God. Bueno. ¿Viste? Lo conchecito, lo suavecito, lo picocito, lo ahumadito. Oh, my God. Paco, tú eres el número uno. Amigos, cuando ustedes quieran comer algo delicioso, vayan y visiten a Paco Arnús Rebozo. Lo espero. O hagan esto allá en casita también, porque esto está demasiado rico. Cinco minutos y ya tenemos un platillo para toda la familia. A disfrutar toda la familia. Muchas gracias, Paquito. De nada. Bueno, amigos, no se muevan, porque al regresar, nuestros expertos de Seguros Magnum traen una noticia que no te quieres perder en solo segundos. Gracias por seguir en sintonía, amigos. Bueno, ya es el momento de Seguros Magnum, que siempre están listos para darnos esas buenas noticias. Bienvenidos. Muy buenos días, Soy. Bueno, un placer siempre verlos. ¿Qué hay de nuevo? Estamos hablando de todo esto que tiene que ver con la deportación y todos estos problemas migratorios que estamos sufriendo ahora. Pero sé que muchos inmigrantes están aquí con nosotros y necesitan cobertura. ¿Cómo ustedes los ayudan? Claro, Soy. Desde hace 35 años, o sea, Seguros Magnum ha sido y ha estado para nuestra comunidad. Hemos visto la necesidad de todos esos inmigrantes que quizás venían acá para un sueño y pues para trabajar a veces necesita uno un carro. Entonces, para poder conseguir el carro, pues obviamente estar entre la ley, porque es ley obligatoria tener seguro de auto, comprarlo. Pero muchas compañías antes no aseguraban a personas sin licencias. Y fuimos uno de los primeros que, como una agencia, puede brindar compañías aseguradoras para las personas que no tenían o no podían obtener su licencia por falta de tener su número social. Y no solo eso. Nos dimos cuenta que no solo era el seguro de auto, ¿verdad? Por lo de la licencia, sino que los otros tipos de seguro. Entonces, durante todos estos años nos hemos dedicado en conseguir compañías que presten las mismas coberturas a personas con o sin seguro social. Entonces, tal es el caso que ahorita en este momento estamos completamente con todas las líneas para aceptar, pues, sin discriminar. Excelente. Bueno, ¿y cambia el precio en las pólizas si una persona no está completamente documentada? Muchas compañías corren el récord de manejo para determinar el sobrecargo. O sea, si uno tiene mal récord, entonces le van a dar sobrecargos, le van a cobrar más. Muchas veces cuando uno viene sin una licencia y no tener ese historial, pues, la compañía cobra quizás un pequeño incremento por no tener licencia. Pero en muchos de los casos sale más barato que alguien con licencia. ¿Y hay seguro de vida también para estas personas? Así es. Tenemos compañías que aceptan el número de impuestos, el IT number que le llaman, para dar cobertura. Así que en todas las líneas, casa, negocio, seguro dental, seguro de visión, seguro de auto, con o sin seguro social. ¡Guau! En todas esas líneas. Así es. Bueno, tuvimos que ver, o sea, quién era nuestra comunidad, a quién estábamos asegurando y escuchar sus necesidades. Y poder buscar compañías, porque somos una agencia, y buscar compañías que, you know, compiten para darle el mejor precio para todos nuestros clientes. Entonces, si la persona tiene un buen récord de manejo, pero no está documentada, ¿todavía recibe un buen precio? Sí. ¿El mismo precio que las otras personas? Siempre difiere, depende, en el seguro depende de dónde vive, qué tipo de carro, pero sí está en las mismas condiciones. Eso es excelente. ¿Y qué más le pueden ofrecer a esas personas que están aquí indocumentadas, pero bueno, su familia, sus hijos viven acá? ¿Los hijos también los pueden agregar a la póliza? Claro, los padres o quien sea titular de ese vehículo pueden asegurar, aún no teniendo la licencia, o sea, se compra el seguro y se pueden agregar como manejantes sin licencia, y también ayudar a agregar a sus hijos a la póliza. Y si la persona es deportada, un ejemplo, es el hombre de la familia, y queda la esposa de los hijos, ¿ellos todavía quedan con la cobertura? Sí, las compañías no están viendo deportaciones, ni las otras cosas de documentos, lo que ellos están haciendo es asegurar el riesgo. Ya veo. Son dos cosas diferentes, entonces, estas compañías decidieron dar cobertura a este tipo de manejantes conductores de estos riesgos, y pues a tales precios. Entonces, lo único que quiero que se vea es que son cosas totalmente diferentes, y lo que nosotros nos dedicamos es a asesorar y ayudarles a cubrir ese riesgo. Sí, que no tengan miedo. Así es. Excelente noticias, muchas gracias. Gracias a ti, Zoe. Bueno amigos, ya se nos está terminando el tiempo, nunca me gusta despedirme, pero quiero que sepas que si estás pasando por una deportación, tú o algún ser querido busca ayuda, porque está a tu alcance, no estás sola o solo, hay solución. Piensa positivamente y verás que las respuestas llegan a ti. Usa los recursos disponibles y no te dejes vencer. Si quieres exponer tu caso, escríbeme a mis redes sociales y nos podemos poner en contacto para ayudarte. Nos vemos de nuevo el lunes en Despierta con Zoe a las 9.24. Bye, bye.